Bueno, hace unos días había ido un documental sobre Diógenes, el famoso filósofo griego. Tan famoso fue que Alejandro Magno, en pleno esplendor de su poder, se encontró con él. Y después de algunas desavenencias en su diálogo, terminó diciendo que si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes. Hasta ahí llegó la fama bien ganada de este austero filósofo que enseñó a la humanidad, o que pretendía enseñar a la humanidad, a vivir desde la austeridad y no desde la saturación y la abundancia. Y es que el tema que queremos abordar ahora es precisamente ese, necesidad y deseo. Que yo necesito y que yo deseo. Y para eso creo que podemos volver a utilizar el mismo mecanismo que en el que utilizamos en mimetismo y moda. Es decir, convertirnos en un ser de sirio o en un marciano, para distanciarnos un poco de nuestra propia naturaleza y tratar de interpretar realmente qué significan estas cosas. Se puede observar que el ser humano desea, y una vez que desea, pone su inteligencia, habilidades, etc., etc. En satisfacer ese o esos deseos que tiene. De una forma u otra, toda la inteligencia y todas nuestras habilidades quedan subordinadas a ese deseo. Pero, en una enorme cantidad de casos, no entendemos cómo surgen esos deseos en nosotros. Sencillamente deseamos, comenzamos a desear y arrancamos una maquinaria interior que tenemos, intelectual, de habilidades físicas, etc., etc., para obtenerlos. Pero, en gran cantidad de casos, sin jamás poder entender por qué deseamos lo que deseamos. Y es que sin duda hay una cantidad enorme de deseos que son completamente legítimos biológicos. Es decir, el ser humano tiene determinadas necesidades biológicas que tiene que cumplir, y eso de una forma u otra se transforma en deseo. Pero hay una cantidad enorme de cosas que deseamos, que realmente daría igual si no las deseáramos, porque no nos hace falta absolutamente para nada. Así pues, vamos a enfocarnos en este conjunto de deseos, de cosas que no necesitamos, pero que sencillamente las deseamos. ¿De dónde sale todo esto? Siempre hubo, por supuesto, el mirar hacia los lados, el que si este tiene y yo no tengo, que si este hizo esta cosa de esta forma. Algunos de esos elementos son positivos, ayudan al desarrollo individual de la persona. Hoy día, todo realmente está manipulado a través de los grandes medios de comunicación, incluidos nuestros deseos. Es decir, una inmensa mayoría de las cosas que deseamos en este momento nos fueron fabricadas o inducidas por esos grandes medios de comunicación que constantemente nos están bombardeando las 24 horas del día. No importa para dónde midemos, hay un bombardeo total para que deseemos cosas que realmente no necesitamos. Se cuenta que Dios tenía, entre otras pertenencias, una concha para tomar agua. Un día al acercarse al río para coger agua con su concha, vio que había otro al lado que estaba tomando agua con las manos. Y en ese momento botó la concha y dijo, ya no necesito la concha, usaré mis manos. Lejos son esos tiempos porque ahora realmente, si se pudiera, no se tenía una concha, sino 10 conchas para tomar agua. Una por la mañana, una al mediodía, una por la tarde, etcétera, etcétera. Y además de diferentes colores, porque ya el problema es de vanidad, no de necesidad. Así pues, ¿qué necesitamos realmente? Señora, necesitamos bien poco. Y no vamos a excluir ningún elemento de la cultura moderna. Es decir, hoy día necesitamos hasta una computadora. Realmente como necesidad real. Y los medios de comunicación modernos los necesitamos hoy día. Es decir, no vamos a decir que esas cosas son luz. Pero sin duda todo esto se transforma en algo irracional. A veces vemos a una persona con el último teléfono posible. Y de pronto está haciendo cola o dice que va a ser una cola inmensa para comprarse el próximo que va a salir. Que va a ser más o menos lo mismo. ¿Por qué se produce esto, señores? Porque le tienen el cerebro lavado. Ninguna persona normal con sus necesidades realmente satisfecha. Incluso necesidades de la sociedad moderna tiene por qué estar haciendo cosas de esa naturaleza. Tampoco es cierto, aunque muchos psicólogos incluso, se empeñan a decir que los deseos humanos son infinitos y que no se pueden satisfacer. Incluso hay formas culturales, digamos que intuitivamente quizás pudiese haber alguna tendencia a nunca estar satisfecho. Pero culturalmente se puede crear una sociedad de seres razonables donde todo tenga un límite. Un límite razonable que no tiene que ser ni siquiera corto, pero razonable. Es decir, donde no puede estarse acumulando valores por gusto sin necesidad alguna. Compramos, compramos y compramos y vamos tirando hacia nuestro cuarto desahogo lo que lo tengamos. Y en determinado momento miramos a este cuarto desahogo y no sabemos ni lo que tenemos ahí sencillamente. Porque ya se nos olvidó, porque compramos hace mucho tiempo lo siguiente y ya eso para nosotros desapareció. No nos acordamos ni que alguna vez lo tuvimos y seguimos acumulando y acumulando y acumulando tonterías y boberías. Sin darnos cuenta cuánto nos perjudica esa actitud ante la vida. Pasar de ser un ser controlado por nuestros deseos a ser un ser que controla conscientemente sus deseos es un acto de humanidad. Es un elevarse en la sociedad humana. No es lo mismo el ser que está dado a cazar o a seguir o a perseguir sus deseos que pueden ser incluso los más malignos del mundo. Es decir, desear la droga, desear una prostituta, desear esto. Es decir, todos esos deseos negativos también existen y hay gente que está prisionero de la droga, del alcohol, de la prostituta, de todo lo malo ha habido y por haber. No es lo mismo ser un ser así que ser un ser capaz de fabricarse conscientemente sus deseos. Es decir, de sentir o calcular lo que realmente necesita. Eso es un paso de ascensión en la escala humana. Poder controlar sus deseos racionalmente en lugar de ser un juguete de esos deseos. Así pues, una buena educación puede controlar o contribuir a controlar mucho lo que quizás genéticamente sea de otra forma. Aunque, vuelvo a repetir, aún los que afirman que esto es genético, no hay por qué aceptarle su razón. Es decir, es verdad que los niños chiquiticos pueden tener determinadas tendencias, etcétera, etcétera, pero eso desaparece muy rápido. La persona más o menos educada puede controlar de una forma o de otra sus deseos si se le enseña a controlarlos desde pequeño. Si ya no se les enseña y desde que se nacen se los deja por ese camino, la perreta, el antojo, etcétera, etcétera. Bueno, pues está claro que cuando sea un adulto va a ser un desastre. Pero si desde pequeño se le van controlando y se le va explicando las cosas, esos muchachos pudieran llegar a tener otro nivel de control sobre sus deseos. Y vuelvo a repetir, el deseo no puede ser el motor impulsor primario, tiene que ser la razón. Cuando los deseos sean nuestro motor primario, hemos descendido en la escala humana. Cuando nuestros deseos puedan ser controlados por nuestra razón, ascendimos en la escala humana. De eso no les quepa ninguna duda. En este mundo de los deseos vemos cómo hay barriles sin fondo. E incluso gran parte de los males sociales se debe a esos grupos de poder que nunca se satisfacen. Siempre quieren más y más. Tienen un millón, quieren diez. Tienen diez millones, quieren cien. Tienen cien millones, quieren mil. Y después los mil les parecen muy poquitos todavía. Porque ya hay problemas de contabilidad y no de necesidad. Y es que para esa gente el número es un estatus. Sencillamente. Y debido a esa gente la humanidad sacrifica mucho, muchísimo. Pero volvamos al hombre común. Es decir, el hombre común se hace mucho daño cuando se deja arrastrar. Sencillamente por sus antojos. Por sus perretas. Por sus ideales primarios. En lugar de elaborar ideales más sofisticados, más desarrollados, más humanos y más racionales. En fin, no hay que llegar a los extremos de Diógenes. Diógenes quizás fue un ejemplo de un hombre que predicó y practicó lo que predicaba. Con, por supuesto, sacrificio personal. Porque esas privaciones o autoprivaciones tuvieron que tener un costo en él. De hecho, lo tuvieron. Pero no cabe la menor duda de que cuando Alejandro dice que si él no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Está dándole una relevancia, una importancia trascendental a esa actitud ante la vida digna de encomio. Porque un hombre que sea capaz de controlar sus deseos, sus instintos e ir hacia la naturaleza básica. Hacia lo que realmente el ser humano necesita y no hacia los extremos sin límite. Es un gran ejemplo para la humanidad. Sin que necesariamente ese ejemplo hoy día quiere decir privarse de la sociedad moderna, etcétera, etcétera. Podemos tener de todo lo que la sociedad moderna da, pero de forma racional, señores, no de forma irracional y de antojo y bobería. Hay quien tiene 60 pares de zapatos, 100 vestidos colgados o 100 trajes colgados en su armario. ¿Quién necesita 100 trajes o 60 vestidos o 60 pares de zapatos, señores? Eso es irracionalidad absoluta. Hay quien se dedica a coleccionar velas de olor. ¿Por qué sí? ¿Por qué creen que las velas de olor tienen algún efecto? No sé. En fin, entendamos de la necesidad actual, que por supuesto es muy superior a la necesidad de los tiempos antiguos, porque el modernismo así lo llama, a la irracionalidad va un tramo enorme aún en la sociedad actual. No tenemos por qué acumular y acumular y acumular sin pensar en por qué hacemos las cosas. En próximos capítulos seguiremos tratando sobre temas similares.